Es noticia Profesores universitarios rechazan la posibilidad del pago de los sueldos universitarios a través del sistema patria. Nuestra asociación rechaza abiertamente la posibilidad del pago de los sueldos universitarios a través de la plataforma patria. De ninguna manera podemos admitir esta nueva violación a la autonomía universitaria. Esta intervención directa de las universidades nacionales. Esto representa además la búsqueda del régimen de la sujeción de todos los universitarios a sus proyectos políticos. A buscar que la universidad cumpla con esos proyectos políticos y a politizar el pago en las universidades. Cosa que está impedida por la constitución nacional directamente y abiertamente. Fátima Dos Santos, presidenta del Sindicato Único de Empleados Administrativos de la Unespo en Barquisimeto, calificó la pretensión como un golpe de Estado en contra de las universidades. Nosotros rechazamos la pretensión de centralizar las nóminas y dejar sin efecto autoridades y gremios dentro de las universidades. Nosotros seguimos levantando la voz para que estas autoridades nacionales que están llevando a cabo un golpe de Estado en contra de las universidades, se paralice y se tome medidas al respecto. Es noticia.